Después de una gira por varias escuelas y colegios del Cantón, CREDECOP decidió culminarla con varias actividades este miércoles 15 de julio en las oficinas en Pérez Celedón. Bueno, esta actividad es una actividad que tiene Líderes del Futuro, Líderes del Futuro nace en CREDECOP, pues el objetivo de Líderes del Futuro es buscar la conciencia y la cultura de los nuevos liderazgos que tienen que venir, nosotros siempre hemos creído que el cooperativismo es un modelo de desarrollo, pero ya lo vamos haciendo viejos, entonces creemos en estos programas y el día de hoy más que todo es motivar, incentivar el ahorro. Se realizaron juegos y además un espacio donde los chicos se tomaban fotos con el mensaje de qué querían ser cuando mayores, no faltaron los pintacaritas, inflable y los dulces. Una de las cosas que creo yo que a la población le hace falta es que no puede gastar más de lo que gana, y si la población tuviera la cultura de ahorrar el 10% de los ingresos ya estaríamos haciendo mucho. Me parece que estos niños tienen que saber que no pueden gastar más de lo que el papá les da, y que por lo tanto si quieren tener un futuro positivo debemos incrementar el ahorro. El tema principal fue la motivación para que estos pequeños conozcan el significado de ahorrar para su futuro. Ahorita lo que tenemos básicamente es un evento donde estamos promoviendo lo que son las actividades para el ahorro de los niños, como la palabra bien lo dice, líderes del futuro, ¿verdad? Tenemos un montón de programas especiales, son los líderes, los talleres de formación donde ellos están trabajando, si ustedes pueden ver todos los niños que andan con camiseta ya pertenecen al programa. El ahorro siempre es importante, incluso en tiempos de crisis y de dificultades financieras, este constituye una reserva para el futuro, con él se puede prever la autosuficiencia económica para conformar un capital que por pequeño que sea cubrirá compromisos futuros. Bueno, es un evento que se realiza una vez al año, lo llevamos realizándolo más de cinco años ya, es el Día del Ahorro, más que todo consiste como en fomentar el ahorro, ¿verdad? En los niños, es como un evento que realiza el Proyecto de Líderes del Futuro, el CREECOP, enfocado para niños, para fomentar el ahorro, para que empiecen como a ahorrar, para, como eso, para alcanzar los sueños por medio del ahorro. También para incentivar a los niños a que vayan conociendo más sobre el hábito de ahorrar y lo que es el cooperativismo y participar más en, que se vaya incluyendo en lo que es la cooperativa. Para más adelante, si uno ocupa plata, para gastar. ¿Para gastar en qué, por ejemplo? En cosas de la escuela o comida. Y para un futuro mejor. ¿Y qué más? ¿Para qué ahorras? Para comprarme cosas. Y qué mejor que los niños aprendan de manera sencilla cómo pueden lograr esto y que se convierta en un hábito.